Aunque mi pellejo es frío y es tuyo blanco, verdad, no hay ninguna diferencia, que tú son blanco, que yo son negro. Sangre son colorado y puede muerto, en la tumba fría, para las lecciones, para toda la cosa en la vida. Tu nombre será Urbino y el mío Miguelito Pati, la diferencia es la misma, que tú son blanco, que yo son negro, que sangre son colorado y puede muerto, en la tumba fría, para las lecciones, para toda la cosa en la vida. Cuando lleguen las lecciones, tu nombre será como el mío, haga calor o haga frío, que tú son blanco, que yo son negro, que sangre son colorado y puede muerto. En la tumba fría, para las lecciones, para toda la cosa en la vida. Yo voy adelante y tú me sigues, yo voy adelante y tú vas atrás, pero sangre son colorado y corona. ¡Gracias! ¡Gracias!